Antes cómo se repartía el presupuesto, eran partidas de moches, le daban a cada diputado y ojalá nuestros adversarios de la prensa conservadora, fifí, corrupta, me desmintieran, dijeran que no es cierto, que no le daban a cada diputado su moche y así se repartían todo el presupuesto. Bueno, hay hasta una denuncia de que para aprobar la llamada Reforma Energética sobornaron a legisladores.